El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo séptimo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará, Busquen y encontrarán, Toquen y se les abrirá, Porque todo el que pide, recibe, El que busca, encuentra, Y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, Si éste le pide un pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, Dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He conocido una persona que le agrada que la mesa de su casa esté llena. Hoy cuando tantas damas se sienten como marginadas, despreciadas, Menosvalidadas, porque les toca de pronto hacer algo de comer, Porque les toca servir a la mesa, Esta mujer era feliz cuando veía su mesa llena. Y le decía a sus hijos, Invita a tu amigo, invita a tu amiga, a tu novia, a tu novio, tráela. No hay problema, la mesa es para todos. Me encanta compartir. Es lo que Jesús dice hoy, Que a Él le encanta compartir con nosotros. Que Él nos tiene la mesa siempre lista. Y por eso pone la comparación del pan y del pescado. Alimentos simples, Pero que realmente fortalecen. Es el alimento que el Señor nos da cada día. No solamente a través de esta hermosísima naturaleza, Que produce para todos, Sino desde la mesa del altar, Donde se nos da como pan de vida, Como fortaleza y como raudal de existencia. Sintámonos pues siempre cuidados por Dios. Si, así como aquella persona gustaba de servir en la mesa, A Jesús le encanta servirnos en la mesa de su amor, Invitarnos a recibir su palabra, Y a recibir la Eucaristía, Y a recibir sus caricias, En el viento, En la naturaleza, En todo lo que nos regala. Sintámonos amados por el Señor, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén.